No vale la pena seguir a escondidas solo por tener tus besos Arriesgar mi alma que vive vacía, un boleto sin regreso No vale la pena no seguir mintiéndole a mi soledad No vale la pena no buscar recuerdos que no volverán No vale la pena olvidar al corazón y que no duela No vale la pena revivir historias, sueños que se llevo el viento Mi mente perdida vuela hasta la esquina de tu corazón desierto Nada es eterno No vale la pena no seguir mintiéndole a mi soledad No vale la pena no buscar recuerdos que no volverán No vale la pena no vivir la pena que nos trae dolor No vale la pena no llorar el frío que llevo tu amor Es la pena que me engaña y me hace retroceder Y no puedo no debo seguir en la sombra No vale la pena no seguir mintiéndole a mi soledad No vale la pena seguir esperando que se enteren que tu amor no es de verdad No vale la pena no seguir mintiéndole a mi soledad Seguir soñando con ese amor y no tenerte aquí no vale la pena No vale la pena no seguir mintiéndole a mi soledad No vale la pena seguirle mintiendo al alma y a mi noble corazón No vale la pena no seguir mintiéndole a mi soledad Es que no quiero que sepa la gente de mi triste realidad Ya tu no vienes por aqui ni por ahi ni por aca Ey, 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 ey Metales de la salsa No vale la pena no seguirle mintiendo al alma Si yo sigo enamorado de ti, porque tú quieres que lo tome con calma No vale la pena, seguirle mintiendo al alma Tenemos que decidirnos pa' que se rompa todo, pa' que se acabe esta pena No vale la pena, seguirle mintiendo al alma Ay, decida tú que canto yo, no tengas pena mi nena No vale la pena, seguirle mintiendo al alma Seguirle mintiendo al alma Dale, mambo Seguirle mintiendo al alma Seguirle mintiendo al alma Esa pena que tengo yo Seguirle mintiendo al alma Pena que me lleva, pena que me engaña Seguirle mintiendo al alma No vale la pena seguir a tu lado Seguirle mintiendo al alma Si no hay amor No vale la pena, no me lleva a tu lado Seguirle mintiendo al alma Seguirle mintiendo al alma Teguirle mintiendo al alma ¿Para qué te aprecha? Seguirle mintiendo al alma Estadio mintiendo al alma Será mi música algo más que va trazando La pureza de esta vida llena de frivolidad Será mi música la voz que va flotando en el espacio Repartiendo la esperanza Será que es algo natural que sale del corazón Para hacerte sentir esa pasión tan especial Que este mundo no te alcanzará para volar Será la música el amor que va tocando Corazones infelices devolviendo su verdad Será camino al más allá Será una luz o será el destino que promete la inmortalidad Será que es algo natural que sale del corazón Para hacerte sentir esa pasión tan especial Que este mundo no te alcanzará para volar Camino al balón, campeón A mí no me digas que no te aprendiste nunca porque no estás conmigo Mi tumbao no tiene nada, mi tumbao es transparente A mí no me digas que no te aprendiste nunca porque no estás conmigo Mira cómo viene y va si es un gallo desenfrenao Desde los tiempos remotos me ento pulsando lila Cantando mi música bella, cantando mi música para todo el que la pida Mira, yo soy hijo de prototipo Mira, yo soy hijo de Iama, ya El mundo lo llevo en la sangre En tu cumku que es mi papá Yo soy el sentinero Abue La pimienta La pinta Bendito sea mi color Bendito sea mi salsa Bendito sea mi chanceto Porque yo soy los cubis Chacho Yo soy lo cumbi Cuido como dicen todos Porque yo soy lo cumbi Yo soy lo cumbi Porque yo soy Mira como va Como viene y como va Mira como viene 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 ¡Tanzó Paloma de Gua! ¡Ah, bueno como dice el tono! ¡Tanzó Paloma de Gua! ¡Ah, eso se semea! ¡Tanzó Paloma de Gua! ¡Era lo cubrín! ¡Tanzó Paloma de Gua! ¡Sola a los groncos! ¡Tanzó Paloma de Gua! 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 Y que la noche es corta Y yo me voy, noche de ronda En una fiesta criolla Que mucho me prometía Salí a buscar a una dama Que me hiciera compañía Que es oleada mía Mientras mi amigo buscaba A la chica prometida La suerte a mí me tocaba Pues yo tenía la mía en esta vuelta ¿Cuál fue la que te tocó? Ten paciencia y busca otra Que un servidor se sirvió Ahora que la mesa está servida Ya tú sabes Allá tú Dí, 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 dí Tiene que esta vuelta Cuál fue la que te tocó Ten paciencia y busca otra Que un servidor se sirvió No te apures en buscarla Ten paciencia y busca bien Que tenga un cuerpo bonito, manana Y un corazón de papel Ven, dí, 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 dí Cuál fue la que te tocó No me hagas sobra Ten paciencia y busca otra Ven, dí, 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 dí Que un servidor se sirvió Ven, ven, ven Con tu muchacha A huarachar Y dile Que la podés vete en la calle Muchacha, ponte a bailar Con tu afuera que te tocó Ahí, nada más Que un servidor se sirvió Oyendo no díselo Tu afuera que te tocó Pon, con Repite Que un servidor se sirvió Acelera Búscala Búscala Bóscala 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 Com su meletera Que esa niña Se la llevo yo Que no se toma Ya no va a verla Búscala Búscala Bógala Bóscala Con su meletera Que esa niña Se la llevo yo Miento en popa, mi amor a vela, búscala Con tantas niñas que hay Con su meletera Que tú no la encuentras Miento en popa, mi amor a vela, búscala Muchacho Con su meletera ¿Quién te va a creer? Miento en popa, mi amor a vela, búscala Cuando no tengas quien te quiera Miento en popa, mi amor a vela, búscala Si no la buscas, tú me quedo con ella Miento en popa, mi amor a vela, búscala Miento en popa, mi amor a vela, búscala Para bailar un buen son, tú necesitas saber Aunque te tome algún tiempo, lo podrás aprender Miento en popa, mi amor a vela, búscala Para bailar un buen son, tú necesitas saber Aunque te tome algún tiempo, lo podrás aprender Miento en popa, mi amor a vela, búscala Miento en popa, mi amor a vela, búscala Miento en popa, mi amor a vela, búscala Me voy a Santo Domingo, un rato a bailar merengue Pues no se puede negar, que allí se forme el jelengue No quiero que se molesten, con lo que voy a decir Y el son es lo más sublime Para el alma de vivir, cuando yo llego a la fiesta Reparte, que llegaron los cubanos Ya llegaron los cubanos, ya llegaron los criollos Llegaron quienes faltaban, van llegando los cantantes Van llegando los artistas Se pone buena la fiesta Se pone buena la fiesta Recorre Arriba, arriba, arriba Recorre 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 Arriba, arriba, arriba Recorre ¡Recoge! 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 ¡Ese agabó! ¡Recoge! ¡Recoge! ¡Arriba! ¡Recoge! 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 ¡No está lo cierto! ¡Recoge! Que la moción cubana, que no vale, no tiene, pero sí ¡Eso es! ¡Eso es! Y aunque tu madre no quiera, mañana va a ser abuela Ella tiene que entender que la niña creció Quierela mucho, tú sabes de su situación No tiene paz con la gente a su alrededor Pero no importa, sálvala, recuerda que te parió Y mucho trabajo contigo seguro pasó, pero se acabó porque llevo tu papi Yo soy tu nene y vengo a ponerla ahí, ahí Anda y díselo a tu mami, que ya tienes veinticuatro Dile que yo soy tu papi, que soy tu nene hace rato Yo soy tu papi, yo soy tu nene Y vengo a ponerla ahí, donde te gusta y te duele Mira, soy el tuyo y tú lo sabes, porque te lo he demostrado Además, tengo la llave que puede abrir tu cantao Yo soy tu papi, soy tu papi, soy tu nene Y vengo a ponerla ahí, donde te gusta y te duele Y dale mambo, si puede Ven, ven Ahí Yo soy tu papi, otra vez Yo soy tu nene Tu nene Y vengo a ponerla ahí, donde te gusta y te duele Oye, prepárense pa' esta guerra, que se laera entre manos Ay, ¿quién va a ser si no es mi suegra? Oye, esto no es fácil, hermano Le dijo que me vio por aquí y por allá ¿Qué bomba? Gingangata La niña se va, se va ¿Tú sabes por qué? Porque está enamorada Le dijo que yo estaba pa' ganar a la psicóloga ¿Qué bomba? Gingangata La niña se va, se va Ella sabe que conmigo es felicidad Que si me cogió con Gisela de la universidad ¿Qué bomba? Gingangata La niña se va, se va Oye, no insista, no insista más Que si me vieron bailando en casa de acá ¿Qué bomba? Gingangata La niña se va, se va Mira, escucha La niña se va, se va No me quito el nombre que me puso mi papá Ay, me la llevo ahora mismo que risa me da No me quito el nombre que me puso mi papá Ay, que ya la niña creció en mayor de edad No me quito el nombre que me puso mi papá Ella sabe lo que hace, por favor, mamá No me quito el nombre que me puso mi papá Good bye, good bye No me quito el nombre que me puso mi papá No me quito el nombre que me puso mi papá La niña se va, se va 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 No me quito el nombre que me puso mi papá Pero que esto no es brujería, esto es con amor, nada No me quito el nombre que me puso mi papá Mira, a ella le gusta la timba cubana Y si te molesta, eso no es problema mío Es que tú quieres arreglarle el mundo Pero por suerte a mí me quiere la Habana Convertí su vida en un arco iris Oye, con más de siete colores ¿Sabes lo que pasa? Que abuela iris se pone como se pone La niña se va, se va No me quito el nombre que me puso mi papá No me quito el nombre que me puso mi papá No me quito el nombre que me puso mi papá No me quito el nombre que me puso mi papá No me quito el nombre que me puso mi papá No me quito el nombre que me puso mi papá Mira, en este mundo de fielas En este mundo salvaje Tú sabes cómo me dicen Animal de animales Oye, conmigo todo se jale Animal de animales Venga, conmigo no quiero aguaje Animal de animales Animal de animales Oye, que esto es fiesta y carnavales Animal de animales Ahí la mano, todo lo hice Animal de animales No tenemos rivales Animal de animales Yo soy tu papi Yo soy tu nene Y vengo a ponerla ahí Ahí ¡Gente! ¡Ay mamá! Ella dice que se va, que se va Pero quiere que le dé, que le dé la mitad Y yo no entiendo na' ¡Qué va! ¡Gente! ¡Gente! Juanita y Chicho se casaron Pero el amor se lo llevaron Y mira que se hicieron cosas Y ahora ya se divorciaron Y ella gritaba que pondría Un pleito con sus abogados Que le rompió el corazón Y se le olvidó repararlo Pero llegó el momento delicado Y el abogado era mal y calzado Que no entendía de este sentimiento Quería dejar ese caso cerrado ¿Qué es lo que te toca a ti? ¿Qué es lo que le toca a él? Pórtate bien, muchachita No seas mala mujer ¿Qué es lo que te toca a ti? ¿Qué es lo que le toca a ella? Pórtese bien, caballero Que sea chama, que sea estrella Pórtese tú lo que te toca Todo lo que me corresponde Como esto ya se acabó Quieres quitarme hasta el nombre Voy a dejarte que entre Y que cobran lo tuyo Pero lo mío lo dejas donde está No te excedas todo a la mitad Pórtese tú lo que te toca Lo tuyo nada Todo lo que me corresponde Como esto ya se acabó Quieres quitarme hasta el nombre Siento que todo está cambiando a mi alrededor Y es que en su maleta Se lleva la paleta del ventilador Y yo pasando tremendo Pórtese tú lo que te toca Pórtese tú lo que me corresponde Como esto ya se acabó Quieres quitarme hasta el nombre Dale, mango A tu hombre, tú Quieres quitarme hasta el nombre A tu hombre, tú Quieres quitarme hasta el nombre Yo sé que todos te miran Porque tienes tus detalles Pero es que a ti se te olvida Que tengo mi bambolalle Si tú tienes a tu hogar Y tú lo sabes No tengo mi cuidador Recoge tu pipipi Yo me llevo mi po-po-po Pa' que se va No te quedaras con tu Me quedare con tu almohada Por si aparece otra niña Que quiera probar mi cama Si tú tienes a tu hogar Cuando me da la gana Yo tengo mi fijador Recoge tu pipipi Yo me llevo mi po-po-po Pa' que se va No te me hagas la boba Sabes de qué estoy hablando Dejaste la lavadora Porque no está funcionando Dale, mango Atención Que llegó el camión Y esta es la solución Se formó la repartición Llévate La mitad del televisor Cogeme el escaparante La mitad del ventilador Pero cuidadito con tocarme el bate Y si te llevas la mitad del TV Cuando saca mi charanga Tú verás toda la banda Pero no me verás a mí La mitad del televisor Cogeme el escaparante La mitad del ventilador Pero cuidadito con tocarme el bate Cuidado niña Que hay cosas que no se tocan Así que pídate de parte Y también de la pelota Vamos Oye Nachi Lo que le toca Es la macota La mitad del televisor Cogeme el escaparante La mitad del ventilador Pero cuidadito con tocarme el bate Camina 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 ¡Vamos! La mitad del televisor Cogeme el escaparante La mitad del ventilador Y ahora escucha Lo que te voy a decir Y si vamos a dividir Ponme la aquí que la voy a partir La casa La fortuna Y si vamos a dividir Ponme la aquí que la voy a partir Y si vamos a dividir Y si vamos a dividir Ponme la aquí que la voy a partir Y si vamos a dividir Caballero que calor Que acabado de llegar Pero que caliente está el sol Ya no lo puedo aguantar Brilla, brilla Y me sofoca No soporto este vapor Lo que toca Y me provoca Son las cosas del sudor Santiago caliente el cuerpo Caliente el ritmo Y hasta el tambor Todo el mundo está diciendo Caballero que calor Candela fuego Me siento El calor me está derritiendo Candela fuego Me siento Me estoy derritiendo Candela fuego Me siento El calor me está derritiendo He acabado de llegar Y no lo puedo aguantar Candela fuego Me siento El calor me está derritiendo Como digo Chaputín Hay fuego en el 23 Candela fuego Me siento El calor me está derritiendo La burla La sandiaera Tiene fuego en sus cadenas Candela fuego Me siento El calor me está derritiendo Juego bombero Juego bombero Sin que llaman La trucha Candela fuego Me siento El calor me está derritiendo Oye Rupabana Tú no te caes ¡Qué va! ¡Viene que corta! Mira que calor yo siento El calor me está derritiendo Que me quemo un caballero El calor me está derritiendo Oye Candela por aquí Candela por aquí El calor me está derritiendo Que como dijo el poeta El calor me está derritiendo Oye Iré a Santiago El calor me está derritiendo Aunque pueda de calor El calor me está derritiendo Caballero, caballero El calor me está derritiendo Y Santiago Yo me quedo ¡Vamos a! Candela fuego Me siento El calor me está derritiendo Si has visitado a Santiago Sabrán que no estoy mintiendo Candela fuego Me siento El calor me está derritiendo Oye Oye Tú sabes quién llegó Sé que te gusta Sopra Sopra Te pasas la vida Pensando que si ando Como otra Tratando de encontrar La prueba Que nunca existió No me persigues más Y deja tu maldito celos Ve la felicidad Y olvida la maldad Y así podrás ir comprendiendo Lo que yo te quiero Siempre te molestas Siempre te molestas Si salgo Si llego temprano Si me tomo una cerveza Como buen cubano No buscas la satisfacción Y solo vives con la duda Deja tus celos ya Solo te quiero amar Déjame tu corazón Por siempre a mi lado Libera tus sentimientos Libera tu corazón Anda Vive la vida No me persigas Llevando celos por Dios Tú sabes que soy tu mango Tu papi el que te arrebata Y tal vez así comprendas Todo lo que yo te quiero Pero mami da control Anda Macho mano Dale Drogono tú Zorra Se que te gusta Se que te encanta Solo yo se lo que te gusta Solo yo se lo que te gusta Solo yo se lo que te va a la bulada Se que te gusta Se que te encanta Solo yo se lo que te gusta Tu mamá Yo soy quien tiene la llave De tu corazón Pero mamita contigo no es capaz Solo yo se lo que te gusta Solo yo se lo que te gusta Tu mamá Y si quieres Solo yo se lo que te gusta Tu mamá Solo yo se lo que te gusta Tu mamá Solo yo se lo que te gusta Tu mamá Solo yo se lo que te gusta Tu mamá Solo yo se lo que te gusta Solo yo se lo que te gusta Tienes que portarte bien, si tu me adoras que tienes que portarte bien Estate tranquilita por Dios que me tienes, como me tienes por eso Toma pa que tengas, toma pa que aprendas, que eso te puso contenta Para ganar tu lío si lo que te doy no es pa que te reprendas Toma pa que tengas, toma pa que aprendas, que eso te puso contenta Gózalo, disfrutalo mami, ponte contenta Toma pa que tengas, toma pa que aprendas, que eso te puso contenta Yo te doy lo que tu quieras, pero mami no te apures, mira, ponte a tu manera Que eso te puso contenta Que eso te puso contenta Y no me digas que no Y mira, te gustó, te gustó Yo te traigo música, música para el bailador Y mira, te gustó, te gustó Lo que todo el mundo busca, lo que tu prefieres hoy Y mira, te gustó, te gustó Esta diva con clave de guaguaco Y mira, te gustó, te gustó Y se acabó Algo tengo que decirte Aunque corte, el fondo de tus sentimientos Lo que pasa es que mi amor por ti se derrumba Y se pierde a cada momento No me interesas tú, no supo los días que ando de solo Me di cuenta que había perdido todo Que no perteneces a mi vida La que lleno todos esos momentos De discusiones y de sufrimientos Que me cansaba mientras tú jugabas Y de ti me enamoraba Y ahora tengo un conflicto de amor Porque ya quiero Pero tú pides esta relación Si en verdad me amas Y buscas mi felicidad Aunque te duela así Y mira que ya no me quedes Este es un amor Que se complicó Y ahora qué culpa tengo yo Dime qué tengo que hacer Para querer a dos Mira Es que usted conmigo abusó Y ahora resulta que le duele Tengo un equilibrio de amor Tengo un equilibrio con dos mujeres Eso es un amor Que se complicó Que se mareó Dime qué tengo que hacer Para querer a dos Y qué decido yo Porque me dice el corazón Que pa' quererse hay diez mil maneras Pero me grita la conciencia Cuidado por un rato Que eso es candela Ay, si tu huella te quemas Dime qué tengo que hacer Para querer a dos Ay, pero dímelo Ay, pero dímelo Muchacha Dime qué tengo que hacer Para querer a dos Dime qué tengo que hacer Porque lo buscaste Ay, tú te lo buscaste Por eso sola te quedaste Por eso de que estar sola Solita en la calle Y ahora que llora Porque lo buscaste Te lo repito Por eso sola te quedaste Mira Por eso de que estar sola Mira Y ya tú pues Ya te lo estás en la ola Te lo buscaste Te lo buscaste Por eso sola te quedaste Porque Dios sabe a quién le da Dios sabe a quién le quita Es así lo sabe, negrita Y ya tú pues Te lo buscaste Ay, tú te lo buscaste Por eso sola te quedaste Ay, por eso te quedaste sola Tú no tienes la ola Y ya tú pues Que lo buscaste Por eso sola te quedaste Sube Niña tú pues Ay, mira que la vieron por a la mar El velado La van a dejar sentado Ahora la lisa Oye Y con tremenda prisa Niña tú pues Oye, hasta por su andillado Ya te lo buscaste Ja, 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 ja Ay Por eso sola te quedaste Vamos que dice No va a tu a ver Si ya tú ves Si ya tú ves Si ya lo buscaste Si ya tú ves La gente de la trocha Santiago de la tu a Por eso sola te quedaste Vamo La mirada Y aquí nada Si ya tú ves Si ya tú ves Si ya lo buscaste Y esta es la historia de que no quiso amarme y tú lo ves Ella está tan linda, tan bella que sueño con verla en las noches saliendo conmigo Ella está tan bien que de solo mirarla me llena de amor su perfume divina Ella está diciendo que se marcharía, que no volvería todo el que la ve Ella está en busca de ser una estrella, yo pensando en ella y no sé para qué No estoy imaginando que ella está conmigo, que ella no se da cuenta pero estoy sufriendo No me atrevo a decirle que la estoy queriendo, hoy yo tengo temor de decirle la verdad Me estoy imaginando de tenerla mía, sin darme cuenta que ese sueño acabaría Llegándome el recuerdo de esa gran señora, que fue mía solo de pensar Me estoy imaginando que ella está conmigo, conmigo, que ella conmigo no quiere nada Usted no se da cuenta que ella está conmigo, conmigo, que ella conmigo no quiere nada Ella está diciendo que se marcharía, que no regresaría, ya no tengo felicidad Usted no se da cuenta que ella está conmigo, conmigo, que ella conmigo no quiere nada Usted no se da cuenta que yo sufro por ella, que mala eres mamá Usted no se da cuenta que ella está conmigo, conmigo, que ella conmigo no quiere nada Yo me era imagino bella y todos los días le bajo un montón de estrellas para darle felicidad ¡Saxo! Huele que assessing más Llegándome el recuerdo de la vida Yo me la sigo imaginando y ella no es treinta Es tan linda, tan bella, que ella no enpeina La huella sigo imaginando y ella no es treinta Ella se marcharía, para no regresar la madre La huella sigo imaginando y ella no es treinta Usted es de la pata que tú coge a mamá Yo voy a la celima y no, no, ella no es tienda ¡No te vas a querer! ¡Ella no es tienda! ¡Aquí en la vida! ¡Aquí en la vida! Que ella no hay tanta, que ella no hay tanta, que ella no hay tanta, que ella no hay tanta Yo me la imagino mía, ella se imagina bella, y yo de tonto voy y le bajo, del cielo un montón de estrellas Ah, ya bueno ya, es lo que dices, ya bueno ya, eso es mi vida, ah, ya bueno ya, tú no me quieres, ya bueno ya Ay, tú no me adoras, ah, ya bueno ya, si tú no me vas a quererte ver, ya bueno ya, si tú no me vas a amar, ¿pa' qué? Ya bueno ya, ya bueno ya, ya bueno ya, ya bueno ya Y ya bueno ya, ya bueno ya, ya bueno ya Ando buscando una mulata, caballero, que ilumine mi sentido, que ilumine mi sendero No, 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 no te miento rumbero Todo estaba bien, pero cuando amaneció, por arte de magia desapareció Se ha perdido mi mulata, su figura la delata, y además tiene en su cuerpo mucho oro y mucha plata Si alguien lograra encontrarla, solo pido una llamada, necesito cuanto antes del calor De su mirada, todo estaba bien, pero cuando amaneció, por arte de magia desapareció Ando buscando una mulata, una mulata Ando buscando una mulata, que tenga oro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que tenga plata Yo la busqué la policía, aeropuertos y hospitales, en el solar de la esquina y no la llegué, ni en patios residenciales Ando buscando una mulata Ando buscando una mulata, buscándola Que tenga oro, que tenga que Que tenga plata Siento que ella no me quiere, que yo estoy en su memoria Pero sabe que, que el que por su gusto muere, la muerte le sabe arrojar Que tenga oro, que tenga plata Que tenga oro, que tenga que Que tenga plata Repítelo otra vez Que tenga oro, que tenga que Que tenga plata La busqué en el diario, en el abecedario, lo dije en la radio y la televisión Y cuando menos lo esperaba, vino el chispa sin temor y me dijo Búscala en la marina, búscala en Tropicana Porque a tu mulata, te encanta la bachata No lo puedo creer No lo puedo creer Búscala en la marina, búscala en Tropicana Porque a tu mulata, te encanta la bachata 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 Pero que le voy a hacer Si a ella le gusta, a ella le encanta, a ella le encanta, nené Porque a tu mulata, te encanta la bachata Porque a tu mulata, te encanta la bachata Y a tu mulata, te encanta la bachata Porque nadie comprende lo que goza el mundo Cuando mi negra sale a bailar Y a tu mulata, te encanta la bachata Y a tu mulata, te encanta la bachata Y te repito Ando buscando una mulata Caballero, que tenga oro Que tenga qué Que tenga plata Y por eso Ando buscando una mulata Que tenga oro Que tenga guerra Que tenga guerra Pude ver Mi mejor amigo, tal vez Remontamos años de infancia Y a su chica Quiere traer esto Pude interrumpir su ansiedad Mi conversación no es igual Trabajal La mujer que quiero Me ama Pero escapa De mi al final Ella me dice Que tiene a otro Y que no sabe qué decidir Ella me niega Un compromiso Pero mi cuerpo quiere sentir Ella me esconde Sus direcciones Trabajo y casa Quiere ocultar Así me busca Y me hace olvidar Todo lo demás Mi chica a la pista Fue a bailar El sexo locura nos da A todos parece una diosa Y su belleza Y su belleza No tiene par No Incansables En el amor Ofreciendo su suavidad Y solo me importa El momento Que la acuesto En mi sofá Ella es mi chica Que al fin regresa Se ha detenido Y no llega aquí Ella es la mía Y la sorpresa Ya es compartida Por ti y por mi Ella ha cambiado Toda la noche Y ahora se ha puesto Todo peor Ella es culpable Pero no puede ser De los dos De los dos Que esa chica no es para mi Que esa chica es para mi Oye amigo Deja vivir a la niña Que ella se siente feliz Que esa chica no es para mi Conmigo Que esa chica es para mi Te pido por favor Que no me la molestes Déjame disfrutarla a mi Que esa chica no es para mi Que si, que si Que esa chica es para mi Esa chica es mía Casi, casi, casi mía Y esta loca por mi Que esa chica no es para mi Si Que esa chica es para mi Oye Que ya te vaya muchacho Déjame vivir Todo clima Es que te gusta ver Es que te sofoca la noche entera Música Ya empezó la fiesta Esto es barra abierta Oye, déjala que no sé Desde la salla hasta la doce Esto es barra abierta Esto es barra abierta Jugetera vamos a decirle que Fiesta, esto es una fiesta ¿Y qué fiesta? Esto es barra abierta Con F mayúscula Pa' ti Esto es barra abierta Esto es barra abierta Esto es barra abierta Y ahora Son la valla, son la valla No quiero que esa niña se vaya Porque ya sé que el amor se convierta En un campo de batalla Son la valla, son la valla No quiero que esa niña se vaya Que yo no quiero, no No quiero que esa niña se vaya 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 Vamos a ser felices y pa' la playa Agarro el avión pa' Santiago Y con mi conjunto voy a changuiciar y gozar Con el tren iré a Guantánamo Apenas porque en la cuna del changuí Y a la loma del chivo me fui Soy changuicero porque nací en Guantánamo Guantánamero y el ritmo me da el sabor Soy changuicero porque nací en Guantánamo Guantánamero y el ritmo me da el sabor Agarro la guagua a la bala Y a tu casa iremos a guarachar y bailar Es una fiesta bien cubana Voy porque es la tierra donde nací Vamos a tocar changuí Soy changuicero porque nací en Guantánamo Guantánamero y el ritmo me da el sabor Soy changuicero porque nací en Guantánamo Guantánamero y el ritmo me da el sabor Oye baby ¿Qué traigo a ti? Un homenaje sencillo a la tierra donde nací Un homenaje sencillo a la tierra donde nací Quiero cantarle a todo el mundo señores Este rico changuí Oye baby ¿Qué traigo aquí? Un homenaje sencillo a la tierra donde nací Un homenaje bien bonito y bien sincero Mira, yo te lo canto a ti Esa tierra bien bonita Es la tierra de changuí Esa tierra bien bonita Yo vengo gozando Poniéndole el sentimiento Y con mi changuí acabando Yo vengo gozando Poniéndole el sentimiento Mira tu cintura con mi changuí acabando Yo vengo gozando Poniéndole el sentimiento Y con mi changuí acabando Poniéndole el sentimiento Yo vengo gozando Poniéndole el sentimiento Poniéndole el sentimiento Y con mi changuí acabando Poniéndole el sentimiento Poniéndole el sentimiento Yo vengo con sentimiento Con mi changuí acabando Yo te lo canto bonito Con mi changuí acabando Báilalo en un labrillito Con mi changuí acabando La rumba está comenzando Con mi changuí acabando